Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí uno de los vídeos favoritos de todos vosotros Hoy os tengo por aquí la tier list del parche 3.12 Que a pesar de no ser uno de los más relevantes, digamos, no es uno de los parches más relevantes Realmente hay pequeños cambios Nos interesa mucho por el tema de cómo ha ido cambiando el meta Durante las últimas semanas y no solamente eso, sino que también hemos podido ver El mundial de Wild Rift en el cual hemos visto muchas cosas nuevas, muchas cosas interesantes Algún campeón que otro dando la sorpresa, viéndose mucho, muchos campeones Viéndose piqueados en líneas distintas Y pues bueno Dicho sea el caso, pues nada, toca muchas cosas que comentar Aunque lo que viene siendo el parche en sí, pues lo he podido testear Pero tampoco grandes cambios, ya lo hemos visto Cada campeón tenía muy poco cambio Realmente esos campeones tal cual no Pero también tenemos que tener en cuenta a Pai Ganautilus que acaban de entrar Los hemos podido testear durante todo este tiempo Y pues bueno, muchas cosas nuevas a pesar de no ser un parche tan grande Por lo cual, preparaos chicos También una cosa de las que os quiero comentar es que he cambiado De página en la que hago la tier list, ¿vale? Y en la página nueva, pues, he habido ciertas variaciones En la página nueva que utilizo no hay tier D Por lo cual, hay solamente tier C para arriba Así que he tenido que modificar muchas cosas de la tier list, ¿vale? Os aviso Especialmente en cuanto al rango S y S+, ¿vale? He tenido que hacer ciertas modificaciones Y hacer incluso divisiones entre tier S y tier S+, nuevas Así que nada más chicos Espero que disfrutéis mucho de esta tier list Estáis listos, ¡vamos a ello! Y pues bueno chicos, por aquí pasamos al punto número 1 Pasamos a la tier list de supports, chicos Y bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Y de hecho, la de supports es una que obviamente Con la entrada de Pyke y de Nautilus Pues bueno, varía, varía obviamente Tienes que meter a dos campers nuevos También los buffos de Janna, etc, etc, etc Bueno, en definitiva chicos En la tier C tendríamos a Annie Poquito más que comentar En la tier B tendríamos a Blitzkran A Sona A Lux Tendríamos a Bran Tendríamos a Malphite Y tendríamos a Soraka Que ha sido nerfeada, por cierto Luego en la tier A tendríamos a Veigar Que la verdad es que también se puede jugar de super Aunque donde más lo hemos visto en este mundial Ha sido de Midlane Que lo ha reventado También alguna vez lo hemos visto de Apecarry Pero de Midlane también lo hemos visto Que lo ha reventado Tenemos a Janna Que también alguna vez se ha visto En algún partido de ese lado Se ha visto A Leona Que sí que no se ha visto ni para atrás Tenemos a Serafin Tenemos a Ashe Que la quiero remarcar con la estrellita ¿Por qué? Porque Ashe es un campeón Que ha demostrado en este mundial Ser extremadamente bueno Tanto como support Como como ADC Tener una extremada utilidad Como support Como ADC Y como Mid ¿Vale? Que es también donde lo hemos visto muchísimo Y le pongo la estrellita ¿Vale? Le podría poner la estrellita a Ashe Por un simple motivo Y es que Puede dar una utilidad espectacular Pero claro Jugada bien Jugada en equipo Le pongo la estrellita La dejo en A No la pongo en S Plus Que es donde la podría poner Pero la dejo en A Con la estrellita D Ok Puede estar muy fuerte Pero utilizada de manera correcta Y en competitivo Fuera de competitivo Súper complicado Intentar lo que hacer Hacer en competitivo Hacer un solo Q Es muy complicado Y por eso Le dejo ese puntito Ah pero Puede tener una utilidad Muy buena en competitivo En la tier S Tendríamos a Galio Que sigue siendo Un pick muy útil Aunque no se ve Tanto a nivel competitivo Como en otras Split competitivos Tendríamos a Gragas Que sigue estando ahí Tendríamos a Brown Tendríamos a Pyke Tendríamos a Alistar Y tendríamos a Lulu Y a Nami Que bueno Lulu ya No ha sido No es tanto Prioridades del nerf El último que le metieron Eh Cosas de destacar aquí Hablaríamos sobre Pyke Sobre todo Pyke ¿Qué es lo que pasa con Pyke? Pyke lo que pasa con él Es que Es un campeón Que está Muy bien Pero es un campeón Que Necesita Requiere De que De que se le sigan Las calls O que se sigan Sus engage Porque es muy bueno El gancho de Pyke Hace muchísimo Que es su principal herramienta Pero si no El equipo No sigue las calls Realmente Vale para Absolutamente Verga Porque es lo que me harto De ver en ranked Mucha gente Piqueando Pyke Piqueando Pyke Piqueando Pyke El problema es que la gente No sigue las calls de Pyke Y Pyke es muy blandito Pyke como Feye el gancho Y no puede meter un buen CC A Pyke le enchufas Le metes un poco de CC Y lo estampas Rapidísimo Si no le sigues la call Y pues bueno Pues ese es el gran problema Que tiene Pyke Por lo cual Está bien Pero Donde creo que lo vamos a ver Útil 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 Muy muy útil Va a ser en En equipos 5Q En equipos competitivos Donde va a brillar mucho más En solo Q Creo va a ser más complicado Que brille Y ya por el resto Pasamos a la TRS Plus Donde tendríamos a Yumi Claramente A Zres Que encima de estar Fuertísimo Y lo hemos visto en el mundial Lo han buffado más Tendríamos a Nautilus Que también tiene estrella Nautilus desde mi punto de vista Tiene unos stats Muy buenos Tiene unos stats básicos Muy buenos Aguanta muchísimo Tiene engage Tiene escape Con la misma Con el mismo anclazo Es un CC andante Pega CC por todos lados Slow Tiene de todo Nautilus tira absolutamente De todo Y lo mejor de todo Es que tiene unos stats Espectaculares Hacía mucho tiempo Que no se veía Un Support tanque Con unos stats Tan 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 Espectaculares Y probablemente Dentro de poco Termine cayendo Nerf Muy probablemente Termine cayendo Un nerf Bastante Significativo Pero bueno En cualquiera de los casos Ahí tenemos a Nautilus Y pues bueno Y muy útil Para el solo Q También Este si que lo veo Mucho más útil Que Pyke Para el solo Q Luego tendríamos a Rakan Tendríamos a Zed Que ya lo hemos visto En el mundial Lo que ha demostrado O sea hemos visto ya Infinidad de veces A Zed Reventarlo De support En el mundial De hecho es donde Más está viendo Zed Full support Y pues bueno Tendríamos a Senna Que ha sido uno de los picks Preferentes A nivel competitivo En todas las regiones Incluso las asiáticas Tendríamos a Morgana Que obviamente siempre support Y tendríamos pues ya de últimas A Karma Que Será por hecho No Que Karma Pues en fin Tier Ultra Megacod En mid Y en support Así que nada más chicos Pasamos al punto 1 o 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos al punto Número 2 Pasamos a la Tier Nis La parte de los ADCs En la cual Tenemos En la Tier C Vamos a hacerlo muy rápido Porque esto No tiene mucho misterio Tier C Tendríamos a Senna Tier B Tendríamos a Miss Fortune Tendríamos a Jinx Y tendríamos a Brand Que se puede jugar como AP Carry En la Tier A Por fin Si Incluyo ya A Action Tendríamos a Action Tendríamos a Twisted Fate Que durante mucho tiempo Lo hemos tenido muy infravalorado Pero como hemos podido ver A nivel competitivo Ha dado el callo Como ADC Podríamos decir O como AD Twisted Fate Incluso de Midlane Lo hemos visto Y pues bueno Está bastante mejor De lo que hemos esperado Durante mucho tiempo De lo que hemos imaginado Durante mucho tiempo Y pues bueno Ahí estaría Yo la verdad es que Está bastante mejor Estoy muy impresionado Con el desempeño De Twisted Fate ADC Y bueno Eso sí No lo recomiendo mucho Para el solo Q Sin que vayáis con Support Duo Tendríamos a Kailin Tendríamos a Tristana Tendríamos a Jin Tendríamos a Orianna Que la hemos visto De AP Carry Y la hemos visto funcionar A nivel competitivo Pero Como siempre os digo Es a nivel competitivo Se lleva con una estrategia Concreta Esto para el solo Q No es Muy Recomendable Y luego tenemos a Seraphine Que sí que es cierto Que más de lo mismo Que igual que Orianna Pero Seraphine sí que es cierto Que tiene una mayor utilidad En el solo Q Porque con la Ultimate Puedes pues bueno Puedes hacer maravillas Como AP Carry ¿No? Pero bueno Luego la tier S Tendríamos a Saya Tendríamos a Kai'Sa Tendríamos a Ashe Tendríamos a Ezreal Y tendríamos a Draven Y en cuanto a la tier S Plus Tendríamos a Vayne Vayne Tendríamos a Lucian Que Lucian es tier S Plus En cualquier sitio Que lo pongas Tendríamos a Varus Tendríamos a Ziggs Con estrellita Obviamente Porque es el Pick estrella Que nadie quiere dejar Como AP Carry En ningún sitio Tendríamos a Morgana Y tendríamos a Corquineta A la Corquineta Que bueno La Corquineta es igual Otro que es S Plus Tanto de ADC Como de Mid Como he podido comprobar En el mundial Así que ya chicos Pasemos al punto 93 Estáis listos Vamos a ello Y pues bueno chicos Por aquí pasamos A la tier list De Battle Laners De Top Laners Como queráis llamarlo Y pues bueno Obviamente Me abstengo de meter Cosas como Pyke O como Nautilus Que bueno No se si lo comento Al principio del vídeo Pero lo vuelvo a comentar Me abstengo de meter Tanto en Midlane Como en Toplane A campeones Como Pyke O como Nautilus Aunque la gente Alguna gente Lo esté haciendo Me da absolutamente igual No voy a dar Eh Como decirlo No voy a dar Como Una excusa Para que cualquier Puto zumbado Se empiece a llevar Pykes En ciertas líneas Sin estar comprobado Que funcionen para esas líneas Y aunque funcionen Para esas líneas Se hacen por unos motivos Concretos Así que no pienso Darle Baza a nadie Para que haga Estas putas locuras Vale Bueno En definitiva Tier C Eh Mundo Pues ahí está Tier B Tendríamos a Nasus Tendríamos a Tendríamos también a Kale Eh Tendríamos a Timo Y tendríamos a Yasuo Que como siempre os digo Y os recuerdo No os lo recomiendo Nada en Barol Lane Porque tiene una cantidad De matchups Desfavorables Muy grande Y es muy grande Yasuo En la Barol Lane Tierra Tendríamos a A Trindamer Tendríamos a Diana Que también se puede jugar De Barol Lane No es nada común Poder se puede Tierra también Jarvan Que se puede jugar Con el Aeris Ya hace mil años Que no se hace Pero hay alguno Por ahí Rezagado Que también lo hace Y que oye Tampoco es mala opción Eh Si quieres tener un pick Que puedas asegurarte De que te aguanta Un poco la línea Bueno En definitiva Tendríamos a Malphaito Que obviamente Pues siempre va a estar ahí Como una opción Aunque normalmente Se está jugando Mucho más de support Que de otra cosa Al menos en el nivel competitivo Que no hemos visto Tendríamos a Singed Que en top está bien Pero obviamente Lo que hemos visto Que está fuerte Es en mid Que es donde es tier S plus Luego tendríamos a Kenen Que ahí está Y pues bueno Sin pena ni gloria Luego pasaríamos a la tier S En la cual tendríamos A Pix Como Como Tendríamos a Graves Tendríamos a Set Tendríamos a Pantheon Tendríamos a Gragas Y tendríamos a Akali Pigs que están Más fuerte que los tier Pero que tampoco son Ahora mismo Los que más relevancia Tienen absoluta Y más teniendo en cuenta Que hay muchísimos Baronlaners en este juego Hay muchos Bruisers Y pues bueno Están ahí Están muy bien Y son opciones Bastante buenas Pero bueno Ahí están Luego en la tier S plus Que aquí es donde vienen Los dioses de De todo esto Tendríamos a Camille Como Giga Ultra Super En fin La han nerfeado Todos esperábamos que estaba muerta Al principio Todos nos des la sensación De que Camille estaba out Y una polla Camille está más fuerte Que nunca Lo hemos visto en el mundial Equipo que piqueaba Camille Los equipos que han piqueado Camille en el mundial Tienen un win rate Jodidamente alto Todos los equipos Que han piqueado Camille en este mundial Tienen unos win rates Absolutamente escandalosos Ha sido el pick estrella En la Baron Lane Del mundial Con toda diferencia Luego tendríamos a Wukong Que ya lo dijimos Wukong De hecho ya lo dije Lo dije Incluso en directo Dije Tengo un colega de jugador Un jugador competitivo Que me ha comentado Que Wukong Está muy fuerte Después del buff Y en Baron Lane Lo vamos a ver en el mundial Muchos me dijeron No, 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 eso no Wukong no va a estar tan fuerte Como para Pues nada Pues Wukong Ha sido pick prioritario Tanto en jungla Como en Baron Lane Y ahí lo lleváis Todos los partidos O que casi todos los partidos Hemos visto Wukong Tendríamos a Riven Obviamente En tier S plus Tendríamos a Fiora Tendríamos a Jax Que desde la 3.3 Jax va a convertirse En ultra mega super tier S plus Con el buff Que le viene para Baron Lane Pero nerf para jungla Tendríamos a Darius Como siempre Tendríamos a Irelia Tendríamos a Jax Que también es uno de los pick prioritarios En top lane Con el rompecascos Tendríamos a Renekton Que siempre es un pick Que está ahí En el más alto nivel Tendríamos a Shen Que ha sido uno de los pick prioritarios De o baneo o piqueo Con una estrellita Obviamente Y tendríamos a Lucian Que es otro de los que hemos visto Muchísimo en top lane Con el rompecascos Y con esta build de rompecascos Y que nos hemos hinchado a verlos Y que es cierto Que no ha tenido mejor La mejor de las De los resultados Muchas veces Pero bueno Sigue estando ahí Le dan prioridad Por algo es Igual que se la dan en mid Igual que se la están dando De ADC A Lucian En todas las líneas Así que nada chicos Pasamos al punto número 4 Junglas Si estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasaríamos A la tier De junglas Que obviamente Es la que más me gusta Y de la que más puedo hablar Como he entendido Ya que soy Banejungla Y pues bueno Jugar pues He jugado creo que Todos los picks de aquí Todos Pues bueno Nada más Tier C A Mumu Venga sigue llorando ahí Sigue llorando anda Tier B Tendríamos a Evelynn Que desde la entrada del Pink War Se ha quedado ahí Pues ahí se queda Tendríamos a Shen A A Doctor Mundo Y a Seth Que puedes llevarlo junglas Si lo recomiendo No para nada No os lo recomiendo para nada Pero bueno Son opciones que ahí están En la tierra Tendríamos a Tryndamere Tendríamos a Irelia Tendríamos a Shyvana Tendríamos a Fizz Tendríamos A Jace Vale Que también se puede llevar jungla Es poco común Se ha visto una vez En el mundial Se ha visto una vez En el Jace jungla Y funcionó bien Pero bueno Son opciones que no son Nada comunes ya Antes era mucho más común Jace Pero porque era un power Un power pick Muy grande Y pues Era normal Era mucho más normal Pues esto En cualquiera de los casos Master G Tendríamos también a Rammus A Diana Que es un pick Que a mi me gusta mucho sacar Pero con la entrada de Eco Diría que si tienes que Seleccionar a un AP jungla Seleccionas a Eco Tendríamos a Nunu Que cada vez se le ve menos Es un campeón Que necesita mucho De jugarse 5Q Y en 5Q Pues tampoco llega a ser prioridad Así que bueno Tendríamos a Jarvan Que también lleva tiempo Bastante pocho Que ni se ve Y pues bueno Ahí está En tier ese Tendríamos a Chinzao Que en el mundial Apenas se está viendo Aunque se esperaba Y no te está viendo Los mejores resultados Tendríamos a Pantheon Tendríamos a Fiora Que se le ve Puntualmente alguna vez Funciona muy bien Contra ciertos picks Ejemplo Cuando llegas Contra Camilo Contra Olaf Tendríamos a Rengar Que está en ese Tendríamos a Echo Tendríamos a A Graves Que es cierto que en el mundial No se está viendo Para atrás Pero bueno Sigue siendo un pick Bueno y bastante aceptable A nivel de solo Q Ranked Tendríamos a Gragas Que alguna que otra vez Se ha visto Y que funciona muy bien Tendríamos a Morgana Que también se ha visto Alguna que otra vez Y funciona muy bien En jungla Pero son picks Como os digo De 5Q No son picks de solo Q Por lo general Pero funciona muy bien También Tendríamos a S plus Tendríamos obviamente A Riven Que la estamos hinchando A ver en el mundial Tendríamos a Wukong Con estrellita Clarísimamente No paramos de verlo A Jax El pick preferido De los equipos chinos Que ahora mismo Son los mejores del mundo Ahora mismo es Jax A Cerly per carry A volar Tendríamos a Lee Sin Obviamente no puede bajar De S plus nunca Tendríamos a A Olaf Obviamente Como S plus Tendríamos a Camille Que también En jungla Sigue reventando Y esto lo digo personalmente Porque sigo jugando Camille jungla Y me funciona muchísimo Y pues tal Tendríamos a Kha'Zix Que otro de los picks Ultra mega fuertes Del mundial Que no paramos de ver Jornada tras jornada Y luego tendríamos a B Que se la ha visto poco Pero cuando se la ha visto Se la ha visto muy bien Y que sigue siendo un pick Muy bueno Y muy infravalorado Desde el punto de vista Y por nada chicos Después de esto vamos a pasar Al punto número 5 La tier list de mid laners ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasaríamos A la tier B A tier B Quiero decir A la tier list De mid laners Y bueno Me pararé a comentar Una cosa ahora Pero bueno Aurelion tierce Ani tierbe Bran tierbe Lulu tierbe Fisk tierbe Keren tierbe Y ahora cuando paramos En Lux Vale una cosa muy importante Que se me ha olvidado comentar antes Respecto a Lux Y es que Como AP Carry Está súper roto Lo estamos viendo En el mundial Muchas veces jugada En Lux Como AP Carry Pero quiero Recomendaros Quiero comentaros Algo muy importante Esto se hace Por una razón concreta En una composición 5Q Que la tienes premeditada Y que La estás jugando Para potenciar Esos cañonazos Y para que La Lux Termine siendo Una especie De carry Súper duro En las teamfights Vale Se hace por algo En concreto No se hace así Porque si Por eso No le doy una calificación Tan alta En esta lista Porque estas estrategias Para el solo Q No funcionan Mucho Vale Por eso No la pongo a Lux Ni siquiera como AP Carry Dentro de la lista De AP Carries Hasta que Se empieza a llevar A lo mejor Se empieza a jugar ya Y empieza a dar resultados En el solo Q No la quiero poner Porque Esta también está tier list Tengo que tener en cuenta De que es para muchos de vosotros Que la vais a utilizar Para el solo Q Pasamos al siguiente Real Que también se puede jugar de medio Pero no es nada común No se recomienda Tendríamos A ser a fin Que también se puede jugar medio A Pantone se puede jugar medio Y a Carries Se puede jugar medio Tendríamos en la tier A A Ashe Que le pondría la estrellita Lo para que se me ha olvidado Pondría tier A Ashe en medio Pero repito lo mismo Se hace por una estrategia concreta Un momento concreto No se hace así Porque sí Porque sí Y punto ¿Vale? Se hace por una estrategia En concreto Esto en solo Q Probablemente No te funcione Como le funcionan A los profesionales Repito Tier A Ashe Tier A Twisted Fate Que se ha visto Muy pocas veces Como full AP Pero bueno Cuando se ha visto Por ejemplo Gosujun lo ha jugado de puta madre Aunque no salió bien la partida Pero bueno Tendríamos a A Yasuo También Tendríamos a Riven Que también se puede jugar medio Tendríamos a Gregg Que se puede jugar medio Y a Redstone Que se puede jugar medio Pero ya se está viendo cada vez Menos O casi nunca Se prefieren otros picks En la tier S Tendríamos a Echo ¿Vale? Tendríamos a Gragas Tendríamos a la Corquineta Que realmente Como mid La tendría que meter en S Plus Pero es que No es un mid laner Puro como tal Se juega mucho Con este tipo de cosas El Corki rompe cascos Ha funcionado muchas veces bien Otras veces ha funcionado mal Si que esto es un pick Muy prioritario Pero bueno Tier S S plus ¿Vale? Pero donde más he visto resultados Yo en ADC Así que pues bueno Por ahí lo dejo Tendríamos a Ari Que cuando se le venga 3.3 va a estar mucho más fuerte Tendríamos a Katarina Que ha recibido un buff Pero bueno No la quiero meter en S plus Porque depende mucho De las manos Para cargar el solo Q Tendríamos a Morgana Tendríamos a Irelia Tendríamos a Galio Tendríamos a Kali Tendríamos a Lucian Que más de lo mismo Eh Tema rompe cascos Tal De hecho En mid es donde menos Donde peores resultados Ha tenido En el Lucian Eh Con el Lucian rompe cascos Donde peores resultados Ha tenido ha sido en mid laner Entonces Pues lo dejo en S Se utiliza mucho Pero resultados como tales No hemos visto Ahora veremos en cuartos de finales Y semifinales Y final Del mundial Como prosigue la cosa Tier S plus Tendríamos a Singer Tier S plus Tendríamos a Oriana También Que cuando ha salido Ha funcionado muy bien Obviamente con posiciones Es escalado Eh Tendríamos a Diana Eh Tendríamos a Karma Que obviamente S plus estrellita Ponla donde te dé la gana Es un power pick Tendríamos a Veigar Que ha funcionado muy bien Incluso Los brasileños Que jugaban muchísimo Veigar Los propios asiáticos Se la baneaban Para que no hicieran Locuras con él Eh Tendríamos a Ziggs Obviamente Que si lo puedes Lo piqueas Para Mid Para A Pekar O para lo que sea Tendríamos a Jace Que como Mid Eh Ha sido también Muy prioritario Jace de Rompecascos Medio también Ha sido muy prioritario Un pick Bastante Bastante visto Y muy prioritario Tendríamos también A Zed Que si que es cierto Que Se ha podido ver Más Zed Pues si Pero no se ha visto tanto Porque lo han baneado Y sobre todo Porque a los Zed es un campeón Que sobre todo Funciona con Gente con las manos De manejar Muy bien a Zed Entonces bueno Se ha visto Zed Si Pero no se ha visto tanto Porque se sabe bien Quienes son los jugadores Que revientan con Zed De hecho hay un jugador Se llama Fadou Que juega Zed top Muy bien Como un dios Y siempre se lo banean Pero si le dejas sacarlo Pfff Es una locura ¿No? Pero bueno Eh Zed es el plus Y por nada chicos Con esto terminaríamos La tier list de notas Del parche 3.12 Teniendo en cuenta Lo que hemos visto En el clasificatorio Del mundial Y lo que ha pasado En todo este tiempo La entrada de Nautilus y Pyke Y todo ese tipo de cosas Así que nada más chicos Espero que os haya disfrutado Mucho de esta tier list Y nada Dejad por abajo Por los comentarios Si se me ha olvidado Algún pic Que se pueda meter En algún sitio Y os lo intentaré responder En los comentarios Lo antes posible Ya que os estaré leyendo Así que nada chicos Muchas gracias a todos Por el apoyo Y ya sabéis Tenéis abajo en la descripción Del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Tenéis por abajo En el color rojo Para suscribiros En la campaña De activar YouTube No olvides Subtítulos en la descripción